ASESINATO TRIPLE NO MAMES COMO ME ESTÁ PEGANDO SI ESTÁN ENTRE DOS PAREDES NO MAMES QUE ME ESTABAN PEGANDO DE ARRIBA A LA BESTIA AY WEY QUE ME ESTÁ PASANDO VENÍAMOS DE MUY BUENAS PARTIDAS O sea a lo mejor la gente no se dio cuenta pero venía de MUY BUENAS PARTIDAS LOCO MUY BUENAS PRIMER LUGAR DECIMO LUGAR Y PUROS BUENOS LUGARES Y OTRA VEZ LOCO NO MAMES PENÚLTIMO LUGAR PENÚLTIMO UNA CAMPAÑA DE BASE QUE ES ESO TU POLINA DE BASE ¿QUÉ ES ESO? ¿VASECTOMÍA? ¿O DE QUE HABLAS? AY SI Eres malo crack la neta ya me voy a retirar bro alguien me quiere retirar ¿sí? o si traigo el faeno pero alguien me quiere retirar del frío en un pvp alguien me quiere retirar wey para el rollado el estilo de la batalla listo wey vamos yo no puedo ganar juega Warzone ahorita jugamos Warzone a 20 minutos ahorita jugamos ahorita buscamos así wey pepe por retiro la neta si de eso no fuese tú el que me preguntó por eso pero a ver campaña de que estilo como los perritos campaña como los perritos gratis o como está el rollo a la bestia a la bestia si estás jugando Battle Royale para que dices que juegas BR que significa BR a ver a ver Félix a ver Félix Ancedo me dice que estoy jugando Battle Royale para que les digo que estoy jugando BR que significa BR para empezar pendiente a ver este retirarme también es contenido o es sensible dice Roy que tú crees que fue un boom como el que tuvo Clash Royale puede que sí wey pero tendría que salir de otro juego para volverlo a levantar o tiene que haber algo así en el juego que digas un regreso Nicol ¡Ay Nicol! ¡Ay Nicol! ¿Qué me estás viendo? ¡Ay Nicol! ¡Abre de wey! Asesinato doble ya como cinco ya es con lo mismo wey ¿Quién sabe loco? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo nunca lo había visto en mi vida ahora ahí te quedé mal salud tres yo nomás sé que me está saliendo uno de esos insanos loco me está saliendo uno de esos que si no avisas se va a vivir apestosote wey no manches bravo con ese wey el BR es clasificatorio hermano no BR significa bar el royal BR significa bar el royal por si no sabían wey este clasificatoria es a lo que te refieres es muy diferente clasificatoria BR como tal es bar el royal ahora sí wey yo así una cosa es BR y otra BR clasificatoria exactamente tú si lo entendiste tú entendiste todo en esta vida crack BR significa battle royal BR clasificatoria significa battle royal clasificatoria o sea de subir y bajar ay 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 asesinato triple voy para acá y su mi tonta se llamaba como mi papá mi papá le dicen ya yo bueno mames que BR que BR no significa burro rabioso si es wey dice ahora me voy a ver anime no mames y cuando le preguntas wey oye bro y que streamer tu ves bro y el veo veo un wey que es a hacks bro yo creí que BR significa WP wey hay o no hay wey confirmo claro que si hay bro la bestia ala wey paludro como anda perdón por la palabrota tal vez me banean pero ya estuvo su avicremas wey eso yo lo diría bro si fuera un primito también pelicos renacidos wey buchón renacido también ala sanchizando bien no es más seno que otros días wey es que se me está haciendo la cacona pero todo bien pero todo bien así aguanto mamá me estrenó un perro sueño wey pero bueno lo bueno que me duermo temprano entre comillas acabo directo y ya si va a haber pvp para prender mi pcs puede ser que haga una sala ahorita puede ser que haga una salita que pueda hacer yo a lo mejor le hace una sala un 2 contra 2 o algo así o me mete una sala aleatoria de las del mundo y ya ya para quemar el guiso la neta porque yo trato con un sueño que se cajetean o no la neta ando con un sueño loco que digo oh la bestia wey pero me la aguanto me la aguanto les digo que hoy tengo que dormirme a las 2 2 y media más tardar para ya poder posteriormente levantarme temprano y hacer directo porque se me fue la luz en la tarde wey me voy enterando que Mr. Steven fue portero en España wey ah porque él también participó en representando a la TAM vi que también estuvo Yankee no quien no estuvo de aquí y el Warzone ahorita lo jugamos Pac-Man si yo fuera una rata me besarías depende de que tipo de rata algún verificado como así como que hay un verificado wey como saben que hay un verificado aquí quien es el verificado yo no veo ninguno asesinato cuádruple dominando imparable ok no me pides queje de ser hombre bro rata de empleo rata de campo wey de campo bro no macho vamos a vamos a maxear mi gomalona queda el que tiene son las 4M la bestia aquí a la 1 de la mañana wey apenas ahora si me vellegué todos los que estaban bro de que regener estados unidos se regener estados unidos por causa manito para que lo sepas bro venía muy león y los regresé al huevo de su jefe a los 4 los regresé a los 3 eran 3 no los mandé al huevo de su jefe tengo llave nuda wey simón tengo llave nuda hay que usarla para ver si sale un chipsito si es un juego en 15 minutos es lo que estoy viendo me quedan 15 minutos acá en Colombia son las 2 10 de la mañana 2 7 wey aquí estamos una hora antes acá en Dubai son las 7 de la mañana wey que 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 envidia bro no puede ser de Dubai y de que que son las 7 de la mañana de nada tú wey a ver tu carnala no la he visto wey la vi el fin de semana que cumplió años que que no la he visto no la he visto no la he visto